Dale Bueno, a ver, vamos a lo siguiente Yo te voy a compartir una pantalla Y ahí arrancamos Aguantame un segundito Comparto pantalla F5 y le doy Y ahí arrancamos Con lo que estamos hablando porque está genial Bueno Acá estamos con Gema Muñoz Ella es española Nos estabas contando que viene del lado de la restauración Gema, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo empecé la restauración De la mano de mi padre Por motivos de la vida Él tuvo que dejar lo que hacía Y dedicarse al mal Bueno, a lo que le gustaba Y de ahí empecé yo ¿Por qué a la restauración? Bueno, porque lo conocía de la mano de él Y luego porque no pasaba las entrevistas Yo estudié pymes Y daba igual que fuera de cajera Como de cualquier otro ámbito No era capaz de pasar una entrevista de trabajo Con lo cual, ya con 18 añitos Yo tenía muy claro que quería trabajar para mí Me daba igual cómo O el qué tuviera que hacer Entonces, así fue como empecé Empecé primero con un bar de mi padre Y luego ya la vida te va marcando los pasitos A dar Y así es como yo empecé El primer negocio que yo tuve Fue un tanto, digamos, ilegal Fue en B, ¿no? Yo que hice, alquilé un piso Y como es San Sebastián Que es de donde yo soy Hay mucho turista en verano Pues ese piso Lo hice un hostal franco Entonces yo misma Con pancretos Paraba a los turistas por la calle Y les ofrecía Ese alojamiento Y así fue como yo empecé De ahí ahorré un poquito Y luego ya, pues Alquilé un bar Y luego ya compré uno Luego tuve un hostal Luego quisimos ir creciendo Y montar otro hostal con restauración Pero ahí ya vino la crisis económica del 2008 Y ya nos fuimos para abajo Y ahí ya nos hundimos Nos tuvimos que Bueno, mi marido encontró un puesto de trabajo Y ya nos empezamos a mover por toda España Ese es un poco mi Y me dediqué a mi familia Luego, como siempre me ha gustado mucho escribir He escrito siempre Cuando vino la cuarentena Empecé, bueno A LinkedIn Me asumía esa ventana Que es toda la información Y ahí es como empecé Un día empecé a escribir No había Nadie me da un like Nadie me leía Y así fue poquito a poco Escuchando los lives De Ariel Y de otras personas Y así fue como me fui involucrando Hasta el día de hoy Y la verdad que te has involucrado Mucho, mucho, mucho Porque si hay una cosa que quiero destacar De vos Gema Es esto, ¿no? Me acuerdo que Cuando compartimos Aquel post de De Cipri Esto de Dar sin esperar Nada a cambio Y recordar Y recibir y recordar Vos al toque Pusiste un me gusta Intercambiamos opiniones Te pregunté ¿Cuáles son para vos Las claves fundamentales A la hora de emprender? Y las dijiste al toque Las respondiste al toque Eso habla De tu buena calidad De persona Lo destaco mucho De los españoles Porque veo que responden Y es una manera Muy, muy linda Que están muy desarrollados En ese aspecto Y yo decía ¿Qué hago? ¿Qué hablo con Gema? ¿Qué hablo con Gema? ¿Qué hablo con Gema? Y ahí empecé a descubrir Esta Gema Que es escritora Que es escritora Que es La creadora de Pensando en Alto Un sueño con alma La creadora de contenido Storytelling Pymes Restauración Atención al cliente Y la verdad que Me había quedado con esto De Pensando en Alto Que creo que es tu última obra ¿No? La primera y la A Sí Es la primera que tengo No, pero me refiero Última obra En cuanto a Al emprender O sea Tu último emprendimiento Que me parece que ha sido Que ha sido Pensando en Alto Y bueno Me gustaría que lees un poquito Sobre Sobre este desafío Porque sabemos Que escribir un libro Es toda una decisión Es todo un camino Es todo Un sueño Y en tu caso Lo pudiste concretar Pues Sí Bueno Pensando en Alto Realmente lo hice Mi marca Y era una manera De expresar Mis sentimientos Lo que llevaba Por dentro Para mí son Pensamientos en Alto Con aroma poético Le llamo yo ¿No? Entonces Era una forma De expresar Lo que llevaba Por dentro Lo que me ardía Entonces yo Si no siento No puedo escribir Es así Entonces Hubo personas Que por privado Me decían Oye Pues mira Tienes cierta capacidad Porque no escribes Un libro Fue una editora cubana Que ya no está En la red Y fue ella La que principalmente Me animó Porque yo dije Bueno sí Yo escribo unos posts Pero de ahí A escribir un libro Yo digo Pues sí Me encantaría Pero no me veía No sabía cómo Y un día Me hizo clic Y bueno Y me lancé Lo tenía ya escrito Lo mandé A las editoriales Yo pensaba Que me iban a decir Que no Y bueno Me fueron diciendo Que sí Me fueron diciendo Que sí Y especialmente Círculo Rojo Me hizo una crítica Que me llegó al arma Y decidí emprender Con ellos Y estoy muy contenta Porque vamos a ver Para nadie conocerte Bueno Pues no está mal Ahí vamos Poquito a poquito Pero sin pararme Aparte bueno Dicen que Los tres grandes tópicos Del ser humano Es plantar el árbol Escribir un libro Y tener hijos Ya escribiste un libro Me falta plantarle un árbol Me falta plantarle un árbol Bueno Ya vas a tener la oportunidad La verdad que Acá bueno En mi casa por ejemplo Con mi señora Hemos plantado árbol El libro Mi libro Mi gran libro Fue una tesis Que habla sobre La toma de decisiones Y hijas tenemos Tenemos dos hijas Así que Pero igual Siempre hay ganas De hacer cosas nuevas Y siempre Es un poco esto Lo que estamos haciendo Me acuerdo que Aquel día Cuando Te pregunté Para vos Gemma Cuáles son las claves Fundamentales Ahora de decidir Agarraste y respondiste Al toque Y eso me Llegó hasta el alma Y es un poco Lo que estamos haciendo En tips Estamos compartiendo Claves fundamentales A la hora de decidir Y en ese aspecto Vos la primera que dijiste Fue humildad fundamental Buena dosis de entusiasmo Y amplas ganas De trabajar Sin trabajo Y esfuerzo No se logra nada Hay que tener tesón Sí Háblanos un poco Sobre eso Esa fue la primera Que dijiste Soy humildad Porque Nunca hay que perder De vista De donde procedemos Por muy bien Que te puede ir la vida Porque de repente Tú empiezas a subir Ascender Ascender Y crees que estás Tocando el cielo Pero te viene una crisis Como la que a mí me vino Y de repente Te caes en picado Y la gente que te rodeaba Te deja de rodear Y ya no es que empieces De cero Con tu vida Sino que empiezas De menos cero Porque arrastras Un montón de deudas Que posiblemente Necesitas otra vida más Para poder Subsanarlas Entonces Es muy difícil Tú te caes Y te tienes que volver A levantar Te levantas Con más fuerza Con sabiduría Pero quizás No te levantas Con la misma Fuerza Es decir Sí Tienes un aprendizaje Eso nadie Te lo va a quitar Has aprendido Otra lección De la vida Pero Ese arranque Que tenías Ese ímpetu De la primera vez No es El mismo Porque ya vas Con mucho más cuidado Entonces Esa es mi punto de vista Fundamental Y luego Entusiasmo Tienes que tenerlo Es que sin entusiasmo Sin ganas No se entiende La chispa Y luego Tienes que trabajar mucho No puedes mirar Las horas Que vas a trabajar Tienes que dedicarte A trabajar Y sin saber Si vas a llegar A buen puerto O no Yo creo que Tienes que Cuando uno Empieza A hacer largo No puede mirar Las horas De trabajo Sino El beneficio Que vas a sacar Cuando hablamos De beneficios Hay diferentes tipos De beneficios Exacto O sea El beneficio Económico Y luego El que Personalmente Te produce El saborearlo El saborearlo O sea que Tengo un amigo Otro emprendedor amigo Daniel se llama él Él tiene 62 años Y él me decía Cecilia Yo a esta altura De la vida Hago dos tipos De cosas Las que me generan Dinero Y las que hago Por placer Exacto Y yo ahí dije Wow Esto que estamos haciendo Si puede ser generador De riqueza Porque estamos transmitiendo Al ecosistema emprendedor Consejos De emprendedores Que han pasado Por lo que has pasado vos Por lo que hemos pasado nosotros Pero también hay un disfrute Yo creo que hay un disfrute Y en cierta manera Es como un mimo Cuando uno da Recibe Y empieza a darse eso Del dar Sin esperar nada a cambio Y el Y el recibir Y el recordar Pero sin lugar a dudas Que el entusiasmo Es clave Y ahí pensar un poco Hay un libro Que escribió Un argentino Que se llama Emprender hasta los 90 El otro día leía A una persona De 62 años Que decía Que para la sociedad Actual es un anciano Yo le dije No mentira Todo depende de cada uno Y en esto El entusiasmo Es clave Es fundamental Así que bueno La verdad que Este sin trabajo Y sin esfuerzo No se logra nada Y no tiene que ver Con la edad También lo decía La madre Teresa Sigamos adelante Independientemente De todas nuestras dificultades El segundo tip Que compartiste Fue Abiertos de mente Trabajo en equipo Paciencia Y resiliencia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Decílo vos ¿Por qué? Abiertos de mente Porque tienes que estar abierto A nuevos aprendizajes A nuevos pensamientos A adquirir nuevos conocimientos A estar siempre en aprendizaje Porque la vida Es un auténtico aprendizaje A trabajar en equipo Porque te enriquece Porque hablamos mucho De liderazgo ¿Y qué es un buen líder? Pues un buen líder Es aquel que comparte Aquel que ayuda A los demás A progresar Y aquel Que cuando él no está El trabajo Se sigue haciendo Para mí Entonces Es muy importante Y paciencia Claro Hay que tener Buena dosis de paciencia Porque es la única manera De abordar Los problemas Desde otra perspectiva Entonces Para mí Eso es muy importante Y eso lo he aprendido Con el tiempo Sí Eso es importante Que dijiste El tema de aprender Con el tiempo El otro día hablaba También Fernando ¿No? El tema este De aprender Del error El sistema educativo Generalmente Castiga al error Aunque últimamente Se está empezando A ver La otra línea De todo esto De que el error Es materia prima Del aprendizaje Que el error Es materia prima Es una Es una materia prima En serio ¿No? Y sin error No crecemos Y agregas El tema La resiliencia Qué importancia ¿No? Muy importante Sí En tu caso Te escucho No A ver Pregúntame Porque es que A mí me cuesta mucho Hablar Decías recién Que en el 2008 Tuviste una crisis Importante Una crisis económica Muy delicada Que tiene que ver Con lo financiero De ese momento Y creo que la resiliencia Ahí fue fundamental Sí Vamos a ver Te tienes que Tienes que saber levantarte Tienes que A ver Como lo digo Crecer ¿No? Que Volver A aprender Y crecer Por encima De lo que tú ya sabías Entonces Esa constancia Es muy importante Para seguir El camino Intentar superarte Día a día Poco a poco Ya sea didácticamente O sea Yendo a trabajar O como sea Poco a poco Gracias La tercera Empatía Educación Valores Amabilidad Diferenciarse Valorar Y cuidar Al cliente Porque sin clientes No hay negocio Exacto Tú puedes montar Un negocio Tenerlo Impecable Con las últimas Tecnologías Pero si no tienes Clientes Si no enamoras Al cliente Si no le mimas Si no le respetas Si no te diferencias En algo Con pequeños detalles Porque los detalles Son muy importantes Hay que saber Escuchar Hay que saber Responder En el momento Adecuado Y siempre Con una sonrisa Es que eso nunca Hay que perderlo Por muy Mal que te vaya al día Un cliente Entra A cual Por la puerta Y ya ve tu sonrisa Ya se relaja Ya es más cercano Ya es como Un tú a tú Como si te conociera Entonces Ahí está La empatía Y el ser educado Bueno Para mí es primordial A mí No me tratan Con la educación Y conmigo Ya han terminado Creo que todo esto Que decís Y Un poco de esto No pensar en Los valores O sea que los valores Han empezado A Algunos dicen Que han empezado A perderse Pero yo creo Que un poco La pandemia También nos Nos ha permitido De cierta manera Volver a los valores Volver a A la riqueza De lo simple De lo sencillo De compartir Un encuentro Con un amigo En En la casa En el En algún lugar Y Y eso creo que son valores ¿No? O sea Descubrir lo importante Lo importante La importancia De lo sencillo Un poco es eso Lo que estás Transmitiendo Compartiendo Es que no todo vale Hemos vivido Muy detrisa Y hemos ido O se han ido Perdiendo ciertos valores Pero es verdad Que la pandemia Nos ha puesto De frente Y El Compartir con la familia El ver una película El cenar todos juntos El tener una conversación El disfrutar Esos pequeños momentos Pararte Y aprender a disfrutarlos Porque íbamos corriendo A todos los lados Entonces Es muy importante Valorar eso Lo pequeño Los pequeños momentos La familia La cercanía Una conversación Con un amigo Preguntar Oye ¿Qué tal estás? Eso es fundamental Hermoso Hermoso Lo que estás diciendo Valorar Y cuidar al cliente Porque sin clientes No hay negocio Gema Bueno La verdad que Gracias La verdad que Miro tu foto Y es un sol Está bien la foto ¿Te gustó la que elegimos? ¿O no? Sí Totalmente yo Bueno Bueno La verdad que Lindo Esperamos seguir Conversando Dialogando Charlando con vos Pero Hace un tiempo Una vecina Que empezó A A conocer Las claves fundamentales A la hora de emprender Que transmiten ustedes Que transmitimos Porque somos un equipo Que se va constituyendo De a poquito No un ecosistema Emprendedor Como dirían Quienes saben De todo esto Me decía Cecilia me gustaría Escuchar a las personas Que transmiten Que comparten sus tips Que comparten sus claves Porque realmente Me gusta escuchar Y es lo que estamos haciendo hoy Espero que Que lo hayas pasado bien Te voy a repetir Seguir en contacto Seguir en línea Seguir aprovechando Linkedin Y nada Te pediría que cierres Con tus palabras Como para Nada Muchas gracias Cecilia Por darme esta oportunidad Porque Soy una persona Que me cuesta mucho Hablar en público Hablar A través de una red Sí Pero Por eso me cuesta Porque sé que me van a escuchar O sé que me van a ver Si yo me tomo un café contigo Vamos No puedo hablar Hablo por los codos Pero Evidentemente Muchas gracias Ha sido la primera vez Que he hablado Tan tranquilamente Tan cercanamente Y yo ¿Qué diría? Pues que no pierdan la ilusión Que lo intenten Que si tropiezan Que se levanten Que es la única manera De aprender Y de seguir Porque si no lo intentas Siempre te queda la duda Entonces hay que intentarlo Gracias Gracias Muchas gracias Sabes que Esto que acabas de decir Me lo dijo Un amigo Emprendedor Que también tiene Un poco Esto que decís vos Y me dijo Cecilia Tenés la capacidad De poder hacer hablar A la gente Y bueno Es un poco lo que decías recién Cada uno tiene sus dons Sus características personales Y creo que es un poco eso O sea Aportar lo suyo Para que esto Siga creciendo bien Siga creciendo bien Así que Bueno Pensando en alto Te doy Gracias Pero Grandes Grandes Y a la gente Bueno Les invito A que te conozcan Un poco más Que te sigan A través de LinkedIn Que lean Pensando en alto Y a vos Bueno De vuelta Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Chau chau Chau